Quienes trabajan día a día, no solamente el día que conmemoramos o que recordamos la lucha contra el cáncer, sino que lo hacen todos los días, tanto trabajadores como personas de la sociedad civil. Así que es un placer recibirlos en el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por estar acá, gracias también a la prensa por hacer cobertura de este evento que tiene como tema central un tema tan importante como es el cáncer. El 4 de febrero, como todos los años, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, como fue en el día de ayer, un día domingo, lo estamos rememorando y concientizando el día de hoy. Como todos sabemos, la detección del cáncer precoz, el tratamiento adecuado, es una prioridad para no solamente nuestro país, sino para el resto del mundo. Es una de las principales causas de muerte en gran parte del mundo. Y en Uruguay es la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares. Y la primera causa en aquellas personas menores a 70 años. Por lo tanto, está bastante obvio, pero bueno, igual lo vamos a decir, la importancia que tiene el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y por supuesto los cuidados posteriores como son la rehabilitación o los cuidados paliativos. En hombres, los tumores más frecuentes en Uruguay en incidencia son el cáncer de próstata, el de pulmón y el colorectal. Sin embargo, la mortalidad más frecuente se da por el cáncer de pulmón. En cuanto a las mujeres uruguayas, la incidencia principal es el cáncer de mama, colorectal y pulmón y útero. Y la mortalidad más frecuente es mama, pulmón y colorectal. Como eso a modo de repaso, sin embargo, a pesar de que hay algunos cánceres más prevalentes que otros, quiero destacar que el Programa Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública se ha dedicado durante estos años a combatir, a prevenir, a elaborar guías, no solamente de estos tipos de cáncer, sino también de otros como el melanoma y como algunos otros que de repente no generan tanta mortalidad, pero sí tienen igual incidencia y a los cuales hay que prestarle atención. Anualmente se diagnostican alrededor de 17.000 pacientes en Uruguay con cáncer, por lo tanto es una patología a la que le prestamos particular atención. Y eso ha generado acciones. Esto no solamente ha sido dicho, sino que ha sido trabajo, se ha visto reflejado en el esfuerzo que ha hecho el PRONACAN y dio resultados. Como resultado tenemos que en Uruguay tenemos gratuita la vacuna del HPV para pacientes entre 11 y 26 años, tanto hombres como mujeres. Es decir, se hizo extensivo la vacuna del HPV que antes no la teníamos con esa cobertura. Uruguay va a ser pionero en la región con lo que es la incorporación del test del HPV para tamizaje para cáncer de cuello uterino, como ustedes ya lo saben porque ya lo hemos anunciado, se está trabajando fuertemente en eso con prestadores de salud y con la Dirección General del Sistema Nacional integrado de salud y eso está a punto de salir. Vieron cuando está periodo expulsivo del parto más o menos, bueno, estamos ahí. A veces no es fácil, las negociaciones de último momento con los prestadores tienen sus dificultades, pero eso está por salir. También tenemos noticias respecto a lo que es el cáncer colorectal, que es el cambio de la modalidad de diagnóstico de screening o de tamizaje de sangre en materia fecal de cualitativa a cuantitativa, lo cual va a ser también un aporte importante en lo que se está trabajando. Y bueno, no quiero dejar de mencionar por la importancia que tiene el trabajo que se está haciendo en el PRONACAN junto con ACE respecto a lo que es el cáncer de pulmón. El tamizaje de cáncer de pulmón con resonancia de baja irradiación, tomografía, perdón, tomografía, gracias Melisa, de baja irradiación con aquellos pacientes que tienen alto riesgo de presentar cáncer de pulmón. Por lo tanto, ese es un trabajo muy importante, como dijimos hoy, cáncer de pulmón, si bien no es el más frecuente, es un cáncer que habitualmente, dado que se diagnostica, es un cáncer que da pocos síntomas al inicio, se diagnostica un poco más tardío, es un cáncer que genera más mortalidad que otros. Y bueno, el objetivo del día de hoy es escuchar a la doctora Marisa Facino y a la contadora Mariana Porcelli del Fondo Nacional de Recursos a ver un poco qué nos van a decir respecto a la situación en la que nos encontramos, los pasos que estamos dando, las inclusiones, no olvidemos también que este año y el año pasado se incluyeron en el 2023 varios fármacos de cobertura para el cáncer y se hizo extensivo el fármacos que ya estaban aprobados para otro tipo de tratamientos. O sea que estamos caminando, Uruguay ha sido un país que ha puesto mucha energía en esto, se hizo el estudio IMPACT al inicio de este periodo de gobierno y no nos pasó como otros países que el estudio IMPACT queda en un cajón. Este estudio fue revisado, fue estudiado y fue tomado como propio para mejorar y se han mejorado no solamente los procesos de diagnóstico y de tratamiento, sino también otras áreas como es el área de la radioterapia que se han puesto a funcionar aceleradores lineales que estaban en desuso o que en realidad le faltaba ponerlos a punto para funcionar, eso se hizo, se incrementaron los cuidados paliativos, se incrementó, se hicieron una enorme cantidad de acciones en base a ese estudio IMPACT. O sea que Uruguay, la doctora Marisa Facino llega recientemente de un congreso en Viena en el cual Uruguay fue destacado justamente por eso, porque el estudio IMPACT fue promotor de acciones pro tratamiento y pro prevención del cáncer. Así que quiero felicitar a los integrantes del PRONACAN por cómo han trabajado a Marisa y a ustedes, al Fondo Nacional de Recursos porque también es una mano fundamental para el trabajo en este tema y por supuesto a la sociedad civil que siempre está trabajando con nosotros.